Hoy es ofreceros, el main Karen tiene desgarrado el ano ¿Quieres que te cuentes los pelos del culo? Arriba tienes 20 y abajo 21 Ojo, 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 ojo No, 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 rompí el guarda, no, 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 estoy fed 10 de oro, cracks, se terminó la partida para ese Nasus Y pues bueno, cracks, sean todos bienvenidos una vez más a otro poderosísimo gameplay, bepes De su marido, el Jay Si me escuchan un poquito raro, es porque estoy un poquito enfermo Y dos, porque cambiamos el micrófono, cracks, porque se me descompuse de nuevo ¿Quieres tonto? Farmear, bobo Alejate de los minions, bepe Y bueno, vamos contra el Nasus, wey Eh, jugarle al Nasus, pero la verdad es que es súper sencillo Nomás vienes Le pones la pija en la frente, el Nasus se enoja y pierde, fin Ahí se acabó la partida, cracks Así es que tampoco puedo gritonear mucho, bros No puedo estar gritando como enfermo Porque, pues, tengo lastimada la garganta ¿No te parece eso, curioso? Sí, señor Curioso, y también muy pende... Pues por cuestiones sexuales, ¿no? Que no les voy a contar Pero no pasa nada, bebés Así es que va a ser un gameplay bastante relajado No creo A ver, que vaya a estar relajado no quiere decir Que ese Nasus no vaya a probar mi chilito Mi chilito de perro Nasus Todo rojo, bebé Así como el tuyo, crack Hay un Nuno en la jungla Cosas de Nuno Cargan la bolita Te la ponen en la cara En la boca En el hocico ¿Qué quieres, bobo? El chiste de todo esto es que el Nasus No consiga cargas, cracks Ay, no, no, no Mírenlo, 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 mírenlo Pero si se sabía, wey Que su pinche novio iba a subir, man ¿Vieron ese pinche ward poderoso que puse? Está bajando el Nasus Yo la verdad no pienso bajar, Tim Ahí está el Nasus Ya, ustedes dirán Jay, ¿por qué no te mueves? Porque yo les avisé, wey Si ellos hacen caso a mi call El Nasus pierde farmeo Yo quedo como el pro Mi ex podría estar viendo el video Vio que ya mejoré En mi poderosísimo macro game Ay, ay, ay Esperen, esperen, esperen Pero si hay kill Claro que me muevo, papi Demacia Bueno, bueno O sea, si hay una kill ahí Si hay un gordito en cuatro Esperando a que el poderosísimo Garen Se aproveche de él Claramente voy a ir, ¿no? Nasus, papi ¿Quieres farmear? ¿Quieres farmear? ¿Qué quieres farmear, bebé? Ay, ay Nasus, bebé Tiene 19 minions, wey Hasta estoy sintiendo vergüenza No, no Pobrecito, man ¿Qué quieres farmear, bobo? Ahora, ya que le empujamos Toda la wave Hay que aprovechar Para sacar placas, cracks Tonto No puedes impedirlo, tonto No puedes impedirlo, tonto Y bueno, cracks Aquí hay que vaquear E ir Por el llamado del vergudo Así se llama, bros ¿A qué te quedaste, tonto? Estúpido Popo ¿Quieres el canon, crack? Crack No me hagas gritar tanto Nasus, papi ¿Qué pasa, bebé? ¿Qué pasa, crack? No me hagas gritar tanto, bebé Por favor, no me lastimes Es que ahorita tengo lastimadita Mi garganta Por favor Igile, igile No puede farmear nada Y le voy a sacar otra placa Igile, igile ¿Y este? ¡Ay! No puedo gritar la concha de tu madre Me espantó el Nuno de mierda Pégale, papi Pégale a este conche de su madre Me estoy muriendo Me estoy muriendo, bros Las garen mecánicas Están acabando con mi ki Estoy enfermo del corazón Así como Goku, wey Pero es por este amor Que todavía le tengo a mi ex 60 minions tiene Igile, igile ¿Quieres que te divee, bebé? ¿Quieres que te encuere? Nasus ¡Ay! Plaquita para papi Igile, igile Esta abusada anal Que le estamos dando al Nasus En línea, wey Está grave, wey ¿Eh? ¡Aaah! ¡Wey! ¡Su madre, man! Estoy enfermo Dejen de espantarme Puta madre, man Estoy enfermo de la garganta Y estos coño de su madre Me obligan A abrir mi ano Y desgarrarlo Bueno, team Paren un poquito Man, yo sé que están haciendo Cosas de botlane Pero, man Relajados, bebés Ah, igual no importa ¿Por qué? Porque el God Va a sacar la primera torre Cracks No se preocupen, bebés Con todo y enfermedad Del corazón De la garganta Y del ano El poderosísimo Main Garen Sacó la primera torre Bebé Tiro la R El tonto Vení aquí Tonto No te resistas Bebé Por favor No puedo gritar Despacito Nasus Por favor Uy, uy El trech El trech El trech El trech Mami Pégale Te la dejo Pégale Pégale Mami Pégale Pégale ¿Qué haces? Pégale Mi amor Por favor Llega el lunete Llega el lunete Llega el lunete Yo los cubro Yo los cubro Yo los cubro Yo los cubro Papi Déjame de carne La cocha de tu madre Demacia Pégale 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 Demacia Bitch Ojo Ojo Pégale Pégale Corre Corre Ay mi amor Ay mi amor Por favor Ay que hijo de tu pinche madre Tú que quieres Popo Vení Tonto Vení Ay su marido Bro Puta la wea Ven Pégale 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 Vámonos Vámonos Shaco ¿Qué haces Shaco? ¿Por qué venden Al Shaco? Puta madre Man ¿Qué? Me dice ¿Pero por qué? Man What the fuck Otros vergasos Ahí en el dragón Man Pues tanto Vale ese dragón De las nubes Todo pedorro ¿Qué onda? Yo estoy aquí Cracks No pasa nada Bebes Ojo 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 Llego por la retaguardia Bebes Llego por la retaguardia Llego por la retaguardia Ojo 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 Estar enfermo Cracks No impide Que pueda sacar Las garen mecánicas Bebes ¿Tú que quieres Bobo? ¿Quieres probar Las garen mecánicas? Crack Tonto Estúpido Bobo Vení Tonto Vení No te vas a escapar La coche de tu madre Ay hijo De su pinche madre Tiempo Ya contentos Ahí está su cochino Dragón de las nubes Man Con dolor de garganta Con fiebre 7-0 va El god De donde Cracks El god De donde De la top lane Vamos team Hay que agarrarnos A vergasos Man Estoy fed Si yo les dije Bros El ward Había hecho Que estuviera fed Tonto Agárrenle el pito Agárrenle el pito Agárrenle el pito Papi Agárrenle el pito Agárrenle el pito Te pasa A su pinche Madre man Vení Lucian Tonto Que quieren Bobos Estoy enfermo No pendejo Tontos Está el galio Está el galio Está el galio Estoy llegando Por la retaguardia Cracks Métanse Me estoy muriendo Me estoy muriendo Me salve Bros No 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 Es que estoy On fire Man Y regreso Chingue su madre El diablo Man Chingue su madre El diablo Man Chingue su madre El diablo Man Chingue su madre El diablo Ojo 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 Espero cooldowns Espero cooldowns Ojo Ojo Que quieres Bobo Con todo Y dolor de garganta Con todo Y tos Con todo Y el ano Dilatado Cracks El god De la tople Encarreando A gente Sin papás Y sin primaria Como siempre Bebes El trash El trash El trash El trash Pequeño A de carri Ven a mi Pequeño A de carri Succiona mi Pilín Ya terminamos La partida Joder de su madre Que me esta ardiendo El orto Muy feo Osea Lo crean o no Cracks Tu que quieres Tres Tonto Bobo Que quieres Tonto Alejate Estupido Alejate Alejate Tu que quieres Tonto También Gastaron Todo Y gili Y gili Y gili Y gili Uy su madre Man Ah bueno Ah bueno 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 Ese trash Me tiene harto Papi Te pasia Uy su madre Man No me deja Matar a nadie Ese pinche Trash Y bueno El shako Es una cosa Bárbara Team Métanse Pipis Diviamos Chingue su madre Chingue su madre El diablo Popes Métanse Diven Chingue su madre Péguenle Coño Que esta el Super Garen Aqui Coño Y su madre Me estoy Tragando Todo Puta Madre Man Péguenle Verga Péguenle Verga Otra aventura Más G Motherfucking G En las noches Cuando duermes El meingaren Viene a espiarte Ten cuidado Y pon un gran candado O el meingaren Te verá encuerado Péguenle